Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece Sobre Ruedas. Bueno, pues continuamos, seguimos aquí en Sobre Ruedas, vamos a conocer uno de los SUV más espectaculares porque la categoría SUV Álvaro Díaz es la que se lleva ahora, la que está de moda y tal, y Mazda precisamente ha acertado con el CX-5, un vehículo espectacular. La verdad que sí, la verdad que es un vehículo que está para no perderse dentro de la categoría de los crossover y bueno, un diseño que lo denominan Codo, después Jump by T, o sea, en plan la armonía entre conductor y habitáculo. Y la verdad que lo han conseguido, como dice Cecilio, que vale la pena que lo prueben si tienen la oportunidad de pasarse para el concesionario de Afonso Automoción y pedir y solicitar una prueba porque ese coche para mí es uno de los que más me ha impactado, no sé si a ti Cecilio. Sí, sí, nosotros lo hemos probado y la verdad que ha sido un coche excepcional. Vamos a ver imágenes del test precisamente que le ha hecho el equipo de Sobre Ruedas. Hoy en el test de Sobre Ruedas, rodamos en el nuevo Mazda CX-5, uno de los modelos más vendidos de la marca Mazda en España. Este SUV ha sido renovado en cuanto a su estética y equipamiento tecnológico. Para el nuevo CX-5 han tomado la exitosa carrocería del modelo actual, remalcan algunas líneas y vuelven otras un poco más afiladas. El resultado es un frontal con faros más rasgados, una parrilla rediseñada y el capó 10 centímetros más largo. Además ahora se incluye el color Soul Red Crystal, que quiere imitar los tonos del magma. El interior también se ha revisado agrupando todos los elementos de control en torno al volante. La consola central está más elevada, la palanca de cambio manual y automática se acercan más a la mano y ha mejorado su ergonomía, sobre todo en los acabados. El cuero es más refinado, los asientos más mullidos y cualquier superficie a la vista y al tacto desprende más calidad que en el modelo anterior. Dispone de una pantalla táctil de 7 pulgadas en color, con toda la funcionalidad del sistema de información y entretenimiento, que proporciona un acceso sencillo a las llamadas telefónicas, la radio, la navegación y las distintas aplicaciones. Los pasajeros de los asientos traseros ahora cuentan con más espacio para las piernas y mayor comodidad. Además, por primera vez, los asientos de la segunda fila se abaten en dos niveles. El nuevo CX-5 dispone de un portón trasero eléctrico, que podrás abrir tanto desde el interior como desde lejos pulsando un botón del mando. Este maletero cuenta con una capacidad de 506 litros. En cuanto a motorizaciones, la versión probada es un 2.2 diésel de 175 caballos. Con tecnología Skyactiv, donde el compresor carga en dos fases, lo que refina su respuesta y reduce el consumo a 5,4 litros a los 100 kilómetros. Además de esta versión en diésel, también cuenta con otra unidad de 150 caballos y una versión gasolina de 2.0 de 160 caballos y 165 caballos con tracción delantera. Ya está disponible este nuevo Mazda CX-5 en el concesionario Alonso Automoción, del polígono del Mayorazgo. Bueno, pues ya lo saben, ya está el Mazda CX-5, ya en el concesionario de Alonso Automoción. Que pueden probarlo además, porque todas las unidades que tienen las pueden probar, cualquier modelo que usted quiera. Eso es lo bueno de los coches nuevos hoy, que antes de comprarlos, pues probarlo antes. En el polígono del Mayorazgo, allí en la entradita está, como dice Cecilia, tiene una zona para todos los vehículos de demo. Y usted pues allí, oye, vamos a dar una bultita. Yo a este coche se lo aconsejo, sobre todo para que sienta lo que es la integración entre lo que es el conductor y el habitáculo. O sea, es algo, la sensación realmente que va a ir la pena probarla. Bueno, pues CX-5 que ya están rodando por las carreteras canarias, así que aquellos que estén interesados, ya saben que pueden probarlo en Alfonso Automoción, así que ya lo saben. Bueno, si esta semana me ha dado, pues, una alegría de ver un coche nuevo, no de calle, sino de carrera, pues ver el DC3 N5 de Fran Suárez, pues me dio esa alegría. Conocemos también este coche. Hola, soy Fran Suárez, estamos ahora enseñando el N5 que hemos adquirido últimamente por la empresa Antonio Suárez Baute. Ahora, la diferencia que tenemos entre este coche, por ejemplo, y la comparación que tiene la con una R5, es que, claro, es un coche un poquito inferior, es casi prácticamente más lento, pero es un coche que se está evolucionando, hay que la suspensión mejorarla, los frenos tienen una buena frenada, la 310 caballos con la aburrida de L24, lo cual es un coche, la velocidad punta y las 6 velocidades, tiene una velocidad un poquito más alta, que son 210, y el R5 llega a 185, el otro tiene 5 velocidades, el otro tiene 6, son piñones de la caja, cambios Cusco, prácticamente todo, muy copiado de los Subaru, el motor es un PSA, un PSA que realmente lo llevan los Citroën, los Peugeot, y los Mini también se van a llevarlo, es un coche preparado por Roberto Mendes, que actualmente es la unidad número 6, actualmente se está haciendo la preparación para estos coches para poder competir, yo creo que es lo que va a ser el futuro, terminado prácticamente por fuera todo es un R5, y la diferencia es eso, que es más evolucionado, también va el precio de mucho menos que un R5, estamos contentos, ahora este año lo que queremos es ponerlo a punto, empezar a mejorar y poniendo suspensiones, porque hay que trabajarlo mucho, es un coche que son prácticamente nuevos, están naciendo, pero hemos apostado por esto, porque la duración del motor, la duración de caja, es superior al Megane, el Megane es un pick-up que hay que hacer muchas cositas, esto es un 4x4 ya, con diferenciales, es un coche prácticamente de futuro, yo creo que va a ser una buena apuesta, porque es lo que hay ahora mismo en el mercado, o Porsche, o coges Porsche, o te dedicas a comprarte Mitsubishi, o estos coches que son el futuro, actualmente vamos a salir en el Rally de la Laguna, vamos a probarlo ahí, empezaremos a rodar un poco con él, porque prácticamente no lo hemos probado, lo probamos con Roberto Méndez en un circuito chiquito, y prácticamente no pasabas de tercera, son muy, muy, no sé, no hemos cogido las velocidades altas, empecé a lanzarnos un poquito en el Rally de la Laguna, a ver si lo rodamos, empezamos a ponerlo a punto, y a gusto, ahora la conducción es diferente, y todos los temas, la tecnología es diferente. Este coche es espectacular, tiene una frenada, que cuando estaba probándolo, la alargas y parece que vas a llegar rápido a la curva, y vas a frenar, y se te clava aquí, y te es que vuelva a recuperarlo, eso es uno de los puntos que va a costar, y el freno a mano que tiras es muy sensible, tocas un poco y enseguida vira, también es verdad que tiras por el freno a mano y desbloquea de atrás, pero es muy, muy sensible, hay que ahora cogerle el truco, se me decía a Roberto, y oye, es que como el megan tienes que tirar fuerte, cualquier otro que tienes que tirar fuerte, sin embargo, este toca un poquito y clava, y la frenada es espectacular, es una frenada que demasiado frena, para mí, para la edad de uno yo creo que es demasiado frenada, ahora es acostumbrarte a llegar hasta la curva, frenar y pasar, o muchas veces ni frenar, está la impresión de que quieras irse un poco, pero después pasa y va bien, yo creo que ahora es acostumbrarme a las frenadas, empezar a llegar más adentro, y ya bajando los loros probaremos todo ese tema. Bueno, este coche, control de tracción, tanto en R5 como este, están prohibidos, ahora mismo todo ese tema está fuera de esto, no se puede llevar, igual que las levas, con lo cual seguiremos con la palanca de cambio manual y control de tracción, supongo que este coche, bueno, es el 4x4, con diferencia del Megane, en agua tiene que ir mejor, según ellos dice que va mucho mejor, agua y tierra un poquito deslizante, va mejor, también lleva un compuesto un poquito más duro porque no rompería, pero bueno, yo creo que el futuro de los R5 le han quitado también de controlación, no pueden tenerlo, los Portis tampoco pueden tener controlación, con lo cual han quitado prácticamente, han vetado el punto ese, en el futuro cuando lo pongan, pues habrá que aplicárselo, son cosas que tecnologías que si le dejan tanto a levas como esto, del momento que lo dejen poner a uno, lo pondrán todo, lo demás es el motor, pues lo mismo, nosotros estamos este año, no podemos estar con el día 36 como van los Mitsuisis, porque la Canaria ha llegado a un acuerdo con los Mitsuisis en su momento, cuando hubiera reunido, le dejaron tener, cuando realmente son la bría 34, a los de ellos dan casi 70 caballos más, entonces estamos ahí, pero bueno, vamos a salir con él con la bría 34, que es la que nos permiten para correr ahora mismo, con una 36, estamos hablando de 30 y pico caballos más, y ya el coche se notaría y era mucho mejor, también es verdad que este coche tiene 100 y pico kilos más ligeros que un Mitsubishi, entonces por ahí andaríamos, potencia, ahí está, pienso que es un coche más estable, un poquito me lo bandeará, menos que un Mitsubishi, porque yo probaba también un Mitsubishi, suele bandear mucho, pero bueno, hasta que no rodemos con él, no vamos a coger hasta donde puede llegar, nos costará al principio, nos dará un puesta por ahora, como dice aquel, pero yo creo que al final vamos a coger el coche, si me gusta podemos hacer un buen acierto, este coche está regulado ya, según la gasolina que le pongas, ahora está rodada por la panta, realmente hay 4 o 5 gasolinas que no hace falta, y si hace falta que regular algo, directamente por ordenador, por internet, nos lo puede regular desde allá, le puede ver todos los parámetros, como ha ido el coche, como va tal, lo que yo consumo, él estando sentado allá, lo puede hacer todo aquí, una de las cosas que tiene este coche, diferencia de lo que me decía Roberto, es que yo el motor lo aguantaba mucho arriba, entonces, este es un motor turbo, con lo que hace 1500 vueltas tienes que cambiarlo rápido, sin embargo yo era aguantándolo arriba, porque el Megane tienes que llevar 8000 y pico vueltas y seguir dándole, entonces es un punto donde tengo que coger el truco a cambiarlo antes, para que el coche camina, porque parece que no está caminando, pero hay que dejarlo, es una diferencia, aunque se encienda la luz, es mucho más rápido, entonces ahí hay que dejarlo caminar, es acostumbrar, yo creo que casi todo el mundo ha tenido un kick car, y ha cambiado estos coches, notas la diferencia de subir un coche hemoférico a un coche turbo, un coche rápido, sube enseguida de vuelta, cuando te das cuenta ya estás ahí y vas a cambiarlo, entonces ese tiempo es el que tienes que estar perdiendo mucho, que es lo que ha pasado en el circuito, pero pienso que al final todo es aprender, sí, mantenimiento lo vamos a llevar aquí, como hemos llevado el Megane, yo creo que no hemos fallado con él, Chicho va a llevar el mantenimiento, Domingo también nos lleva la mano, el hermano de Frank Hernández también, todo el grupo estamos ahí, Sergio que tenemos un grupito, y el grupito que siempre va con nosotros, mantener pastillas de freno, ver los líquidos, mantenerlo en línea, y siempre con la colaboración de Roberto, entonces si algún día hace falta algo fuerte, pues vendrá uno de los ingenieros mecánicos de Roberto, a estar con nosotros, ¿no? ¿También está bien un R5 casi el doble? Sí, claro, estamos viendo casi el doble, casi el doble, y después los repuestos van a salir mucho más caros del doble, y cualquier diante, aunque sean las mismas también, y ahora ellos están usando Braille, pues son económicas, pero lo que es motor diferenciales, cualquier cosa de un R5, es muy, muy caro, espero que todos se diviertan, les guste, y bueno, yo creo que es un coche más, que viene a Canarias, y un handicap más para todos, yo creo que trayendo coches, cuanto más seamos, mejor, y cuanto más esté el mundo del motor, para todos, mejor, que no se lo estén yendo los coches, como hay muchas cosas que se están vendiendo, Megane, por ejemplo, es un coche que se va a quedar aquí por ahora, y hay una carrerita, ya vino todo revisado, está a cero, y lo voy a tener ahí, como un coche para sacarlo de vez en cuando, ¿no? Alguna subida, entonces ahí, no me gustaría venderlo, porque no es una cosa tampoco, y esto es, prácticamente, puedes hacer más kilómetros, puedes dar más caña, puedes romper un coche de esto, y arreglarlo, es más fácil, más económico, aquello es un coche ya más, tiene buena tecnología, es un buen coche, y ahora es que estoy muy contento con él, y ahora mismo teníamos el problema diferencial, que era cuando rompían los autoblocantes, que rompía la de esto, pero autoblocante, que tenía un problema del viscoso, que se había llevado, 10 o 12 años sin hacerle nada, entonces ya está bastante bien, hay que reconocer lo que ha sido, todo perfecto, los franceses lo arreglaron, lo miraron todo, comprobaron todo, me lo arreglaron todo, las cajas, diferenciales, autoblocante, motor, todo bien a cero, y ahora es una pena venderlo, tengo un coche de estos, yo creo que, si no voy bien con este, me volveré a cambiar con aquel, para eso lo tenemos, la barqueta sigue estando ahí, está en venta, porque hay otro proyecto, más tipo barqueta, entonces, estamos pensando en algo, que el banco quiere, que la vendamos y tal, para coger algo, igual un turbo, probar una turbo, según hacer alguna prueba, dos o tres pruebas del europeo, que el banco quiere que hacer todo, ahora ya tiene, ya las nuevas tienen una opción FIA, con lo cual puede correr, para cualquier parte de Europa, la intención es ir a Alemania, todos estos países, todos de Europa, y entonces quiere hacer, para hacer el campeonato europeo, ¿no? Gracias a todos, y nada, aquí tenemos el coche de Antonio Suárez Baute, que es una nueva adquisición, y espero que les guste, y si quieren. Bueno, pues, darle toda la suerte del mundo, a Fran Suárez, a Néstor, a Chicho, y todo el equipo de Antonio Suárez Baute, porque yo creo que ha sido, una adquisición espectacular, y yo creo que con Chitos como este, dentro de poquito, veremos también un mini, que ha traído David de Luis, también ha traído un mini, también recientemente, y veremos la foto luego, y yo creo que es importante. No, 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 increíble, vamos, estamos, creo que ha sido una explicación de Fran, de primera mano, un poco hay que añadir, a lo que él ha dicho, pero sí situar un poco, los telespectadores Cecilio, es decir, cómo quedaría, porque Fran también ha dado unas pautas, de cómo va a quedar el automovilismo, a nivel deportivo, de aquí a los próximos años, los Warwick Car, se van a seguir manteniendo, como los grandes coches, tendríamos los R5, los que conocemos ahora, Sí, los actuales, perfecto, habría ahora después, los N5, Sí, que son estos, que es lo que acabamos de ver ahora, en ese escalafón, vale, anteriormente, tendríamos a los Warwick Car, que se seguían manteniendo ahí, teníamos a los Kid Car, a los Maxi Kid Car, y la generación nueva de Warwick Car, que eso no está al alcance de nadie, prácticamente, de momento, cuando el campeonato del mundo decida por otra categoría, seguramente, se pondrán al alcance de muchos pilotos privados, pero de momento, yo creo que está... este coche, como bien ha dicho Frank, se sitúa por debajo, inmediatamente por debajo del escalón de los R5, que a su vez los R5, se sitúan por debajo de los Warwick Car, pero como ha dicho Frank, yo creo que... La tercera categoría, efectivamente, y la gran, la gran, digamos, novedad, es que estamos hablando de un coche 4x4, turbo, turbo alimentado, y lo que no tiene con respecto a un R5, es el control de tracción, las levas, y las levas, y la brida que visa 34, claro, porque el N5, viene un poco también a competir con los N Plus, con los N Plus, con los Evo, por ejemplo, con los Evo Plus, vale, pero ¿cuál es la diferencia, por lo menos en Canarias, la que yo vi, lo que ha dicho Frank, que en Canarias pueden correr con brida 36, y Frank va a salir con brida 34, yo creo que más o menos hemos situado, y ese coche va a estar el sábado, corriendo por la Laguna, o sea que, vale la pena, a verlo. Bueno, pues vemos también las fotos, tenemos fotos del Minis de David Luis, que también ha adquirido este Minis en Tierras Gallegas, creo que es, se ha venido con este Minis, ya lo tiene ya, bueno, creo que llega este fin de semana, también a Tierras Tinefeña, y una adquisición también de un vehículo, que ha traído de Urense, como ha comentado Álvaro Díaz, y que bueno, que va a participar con él el resto de la temporada, a partir del Rally de Tenerife, en Tenerife, donde lo va a estrenar, porque ya... Antes quería hacer alguna subida, en Tenerife de Las Palmas, vale, en principio también entraría dentro de la categoría del Grupo N, ahí tú ayúdame, porque tú sé que también has hablado con él, dentro de la categoría del Grupo N, pero claro, no sería un N5, no, porque... Pero todavía con los misterios del Grupo N... Efectivamente, porque este coche que estamos viendo ahora, según me dijo David, estaría rondando los 200 caballos de potencia, tracción delantera, y entonces, en el escalafón que antes estábamos hablando, estarían los N5 con casi 390 caballos, no, 390, 330, 330, 4x4, tú lo has alimentado, y este sería el N que conocemos todos, este Mini, 200 caballos, tracción delantera, eso sí, con este esturo alimentado, el Mini que vamos a ganar. Bueno, ya hay una unidad aquí también que la tiene Fran Suárez, el primo de... Va a estar muy bien todo esto, porque... Más desconocido por Fran Danone, tiene una unidad también arriba en Aguarcillas, también de... Va a estar bueno esto, es decir, porque vamos a ver, a partir de todo lo que estamos hablando... Coches variados, que no son... Más el de... El Abango BRC que vimos que estamos hablando ahora, el Peugeot, con silueta de Peugeot 205. Efectivamente, nos vamos al rally Ciudad de la Laguna, conocemos ya datos de esta prueba, que se va a celebrar este fin de semana, la histórica Villa de Lagunera, pues va a recibir precisamente al rally Ciudad de la Laguna, por su cuarta edición, ya estamos viendo ya los mapas, los tramos crometrados, Álvaro Díaz, este fin de semana, el rally no tendrá tramos el viernes, sino ceremonia salida, y el sábado serán los nueve tramos crometrados. La ceremonia salida viernes, 20.45, desde la plaza del Alantado, la edición del Ayuntamiento de la Laguna, venga, tramos de por la mañana, la gran novedad, el tramo de los campitos de los valles, que fue el año pasado, se disputó, pero recuerden que fue el último del bucle, este año arranca los campitos, primera pasada, será a las 9.35, salida en la zona de Barrio Nuevo, de Santa Cruz, y la meta abajo, casi llegando a Tabárez, 9.35 la primera pasada, segunda pasada, 13.35, y la tercera y última, a las 17.35, tramo de los campitos de los valles, TC1, TC4, y TC7, como digo, la primera pasada, 9.35, vamos compañeros, al segundo tramo crometrado, que es el de Agua García, La Esperanza, ahí lo estamos viendo, primera pasada, Agua García, La Esperanza, a las 10.20 de la mañana, para la zona de Tacoronte, por ahí, a todos los aficionados, segunda pasada, Agua García, La Esperanza, 14.20, y tercera y última pasada, Agua García, La Esperanza, 18.20, ¿se sí lo tiene, noticias sobre este tramo? Bueno, que hay noticias sobre ese tramo, porque bueno, parece que una zona del tramo, precisamente de Agua García, pues está un poco complicada, los pilotos se han quejado y demás, pero nos decía José Andrés, especialmente en el día de hoy, en la radio, de que el ayuntamiento se ha comprometido a parchear lo que es la zona esa, porque esa zona está prometida por el Cabildo, de que va a ser afaltada, muy pronto, pero no precisamente para el rally, y que el ayuntamiento, pues se ha comprometido a que va a reparchear esa zona, que creo que lo va a hacer el próximo jueves. Y ya, el último tramo crometrado, la bajada de Los Loros, primera pasada, 11.05, segunda pasada por Los Loros, la bajada, ahí lo comentaba antes Fran Suárez, que va a probar los frenos del Citroën, a las 15.05, a las 3.05, y la tercera y última pasada del tramo de Los Loros, y último tramo de los rally, del rally, el número tramo crometrado, a las 19.05. Le hemos dado los horarios de las tres pasadas, a cada uno de los tres tramos crometrados, y después simplemente, quédese, en cuanto a lo que es el programa horario, con lo que les comentábamos, la ceremonia de salida, a las 20.45, desde la novedad, es que el año pasado el rally salió de la Plaza del Cristo, y este año sale de la Plaza del Adelantado, al ladito del ayuntamiento, oíamos la salida, Cecilio, del año pasado, este año va a estar al lado del ayuntamiento, en la Plaza del Adelantado, donde estaba antes el mercado, por esa zona, que estaban también los juzgados y demás, y la otra gran novedad, es que el parque de trabajo, va a estar dentro del cuartel, que está al lado del Santísimo Cristo de la Laguna, hay que entrar por la parte trasera, lo que es el camino largo, y ahí dentro, que es una zona militar, que se ha llegado a un acuerdo con los militares, para poder utilizarla, va a estar el parque de trabajo, Cecilio, que son las grandes novedades, con respecto al año pasado. Efectivamente, pues 114 participantes, para el fin de semana, 17 en las ruedas por, el resto en velocidad, está Lauren García, está el Gaby de Pergutrán, con el Porsche, ahí sí, está Eduardo Domínguez, Eduardo Domínguez, con el Ford Fiesta, efectivamente, está Fran Suárez, está Marco Lorenzo, Marco Lorenzo, todos los participantes de la Copa Corsa, y de la Copa 1600, y la Río de Sports, Cecilio, la llegada, que antes lo comentaba, sobre las 8 de la noche, 8 de la noche, al mismo sitio que la salida, y los parques de regrupamiento, a las 12 habrá uno, y a las 4 habrá otro, o sea, 12, 4, 5 de la tarde, los parques de trabajo, y salida, viernes 20 y 45, llegada, a las 8 de la noche del sábado. Bueno, pues eso es lo que va a dar de sí, en la cuarta edición, de Rally Ciudad Laguna, que vamos a vivir, este fin de semana, precisamente, la ciudad lagunera, la ciudad adelantada, acoge, el mundo del motor, ya en la Plaza del Cristo, donde salía la rally, el año pasado, ya estuvo ahí, el Campeonato España, de Rally, cuando Chuspura, y demás, como la escudería de Naga, Salvador Serviá, y las Canarias, y demás. Oye, y yo que por ejemplo, sigo el rally por la radio, el equipo sobre ruedas, en todos los tramos, oye, en todos los tramos, no va a escuchar la cañón, en todos los tramos, es decir, con 9.000 horas de radio, que vamos a estar este fin de semana. Desde la 9 de la mañana, que va a estar. Desde la 9 de la mañana. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, entramos ya, con, bueno, el circuito de Tenerife. Con muchas cosas que contar, no se las pierdan. Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece sobre ruedas.